A ver, a veces me dice Oye, Arianita, tú no tienes nada de tabla por el lado de atrás Yo sí tengo Ella tiene narga de tita Narga de tita De vuelta, de vuelta Pero tú no tienes Entonces, ¿para qué está la cirujano? Para que ponga Ah, ¿y así te van a poner? Claro ¿Cuándo? Para el mes de enero con el doctor que me probó la nariz Magucho Ituralde Doctor Nariz que le mando un saludo Y la última ya no lo jodo más ¿Y el más? El doctor Magucho Ituralde lo quiero mucho porque me dejó muy bonita la nariz ¿Y el más te va a poner? ¿Te va a poner o...? Quiero que él me ponga Buen cirujano Buen cirujano Y le recomiendo a todas las chicas a Magucho Ituralde El doctor Nariz que me dejó la nariz muy bonita ¿Y a dónde está el doctor para ser el doctor? ¿Ah? ¿A dónde está el doctor? En Guayaquil, pero tiene cita en Mayala y en Roja Ah, ya ¿Y el número de teléfono no sabe? Lo tengo en mi teléfono ¿Y el número de dólares? Por de dólares por ahí Eh... Pero ya me sirven para muchas guías ¿Ah? ¿Ah? Y también a Dios también a Dios por... Por aquí, por el mes también que me está... Porque ella también... También me está poniendo... Don Nelson Claro Tu papá político ¿Ah? Porque Don Nelson lo quiere usted A los dos A los dos Eh... ¿Sí o no? Ariadita Ese es... ¿Cuál es el número del teléfono? Aquí está El doctor Nariz Sí Sí De ahí está cuando me se metieron en la... ¿Sabes cuál es el número del teléfono del doctor Nariz? Es... ¿No ves por qué? Está muy pequeño Pero ya no importa Este... ¿Cómo es? Eh... ¿Qué tal te va a ganar? ¿Qué tal te la quieren quitar para la pelada? El más querido ¿Ah? ¿Te la hayas quitado o no te la hayas quitado? Sí, pues... Sí Bueno, sí Ya se quiere... ¿Ah? Que no un par de... ¿Qué es conmigo que se me avienta? Ya, ya, ya tiraste No, pues ya no Pero yo no quiero hacer nada, amigo Ningún daño, porque... Yo soy joven, si voy a tomar el golpe Yo sé que me voy... Te mando de ir pegando, peleando uno, hermano No sé... Tampoco... No es que tampoco... No es que tampoco... Era una persona... El más te puede dar más alcohol... Porque el más pelado... Y si... ¿Ah? 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 No lo veo así por... Como te digo que no... No que tampoco... Si yo mi hermano fue una persona que no... ¿Y por qué te dicen negro vagos? ¿Que no trabajas o no te gusta trabajar a la plena? No, me hicimos no trabajar ¿Y si aún has trabajado? No, en algunas horas, pero... Aquí ya estoy con mi jefe, con... Nelson Cabrera Que... Pero el más no quiere darle trabajo, sino que ya... Ya porque te... De cuenta la comida que te da trabajo No, no, eso... Bueno, muchas gracias... Ah... Willy... Gracias... Te amé, voy a pasar... Eso como una... No, no...